Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando hace el momento en el que Tico Man Cuenta del 1 al 10 en alemán Heinz, Heinz, Heinz Es telematch Hoy sí capté que eran personajes basados en gatos Sí, cabal, son personajes con mujeres, con poderes gatunos La pura coincidencia es que todas son mujeres Todas Todas, todas, son gatúelas ¿Vos las filtraste o de verdad no había ninguno? Caramba, qué coincidencia No había un par, pero dije, a la mierda Queremos ver coletas, queremos ver furries Bueno, la número 1, Katra del Shira Que esta era una villana aliada de Hordak Que salió en la versión original del 1985-86 Y también en la nueva versión del Preciso No me acuerdo Yo vi la primera temporada de Shira, no lo puedo negar ¿De la nueva o de la original? De la original El original, esta era una chava que tenía una máscara Que cuando se la bajaba como antifaz en los ojos Se transformaba en un gato En la nueva, ella era una criatura Un cero Híbrido gatuno humanoide Un furry Y era de los personajes principales de la serie Porque era de los villanos principales Ahorita que lo mencionas, tengo el déjà vu que yo la asociaba Ah, esta es la Evil Queen O la Evil, no, la Evelyn 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 La versión Evelyn del Hordak No, había varias Tenía varias Malas De ahí, número 2 De Feral De X-Force O de Marvel Más que nada Esta era, mira Esa era rara el diseño Es de Liffel El diseño Tenía el peinado Wolverine Pero combinado con el de Legión Así que era una onda enorme Con Marge Simpson Con Wolverine Marge Simpson Pero Y por supuesto Si tienen Ninguno Ninguno de las tres tienen La onda es que Cavalera Era un mutante Con rasgos gatunos Garras Agilidad extra Cola, por cierto De repente sale la hermana La hermana menor de ella Que se llama Thorne Que ataca a X-Force Y ella era parte del equipo Entonces la verdad Esta es la versión mala De la Feral Y no, resulta que la Thorne Era la buena onda Porque esta resultó Que había matado a los papás Y tenía un pasado así Medio oculto Algo feo Y de ahí pues Pasó saltando Entre villana Y aliada de los X-Men Ahorita ya es Ya es aliada Pero Pero si pasó Luce como villana Tiene cara La número 3 Panta Es totalmente distinta La Feral Totalmente Esta La verdad que no se parece Le robó el traje A Nightwing De verdad Esta Tuvo su primera presión En New Titans Número 73 En febrero de 91 Se unió a los Titanes Era Era un experimento genético Realmente Nunca se exploró Su pasado O sea Nunca descubrió De donde venía Por cierto Su La murió un gato radioactivo Ella solo sabía Que su Designación Como experimento Era X-24 Mucho antes De X-23 X-23 No X-24 Después de X-23 Pero Iban en reverso Countdown Así iban para atrás McFarlane Le hizo la cosa La onda es que esta Lo más famoso Que ha hecho Es morir Cuando Cuando se la quiebra Superboy Prime Y fue algo así Algo controversial Porque ella era La madre Adoptiva De Uno que se llama Wildebeest Quiero un bebé Realmente Y también se lo quiebra Bueno Bueno De ahí la número 4 Felicia De Darkstalkers Que esta Es una gatilla Una mujer gato En el lore Del juego Darkstalkers Hay un Hay un grupo De seres Que se hacen llamar Darkstalkers Que todos son monstruos Hay un Frankenstein Hay hombres lobos Hay momias Hay de todo Y un gatillo Y una gatilla Entonces Este es de los protagonistas ¿Es gata o qué? No, es gata Es gata Es gata Anda desnudo solamente Todas esas cosas blancas Que ven ahí Son la piel El pelaje De ahí Ella Deja ver Fue Cuando era niña Fue adoptada Por una monja católica Llamada Rose Y ella pues Se creó casi como Novicia Como novicia Pero Ella es De la buena onda De los Darkstalkers Su sueño es Coexistencia pacífica Entre humanos Y monstruos Ella era la protagonista De la serie gringa animada De Darkstalkers Que por cierto Noticia Hay una serie gringa animada Yo no sé La he visto Horrible La animación La mía Bueno La número 5 Cat's Eye Ojo 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 De la Marvel Esta se llamaba Sharon Smith Era miembro de los Hellions Que era el equipo Formado por La Emma Frost Eh Que eran la contraparte Maligna de los New Mutants Ah Ok Pero para esta época El traje como que Siente Star Trek Y se transformaba En Lieutenant Speed En Leona Es transformada Como gato Ese no es Puta Gato Un león es un gato O sea Es un felino Sí O sea Pero los pones en una caja de cartón Y ahí van Que no quepan Ahí van No has visto las fotos Sí Y la misma Y un puntero láser Ahí van En la misma programación Bueno La cosa es que esta era O sea Yo cuando vaya a un safari En vez de llevar Un puntero Un puntero láser Y atácalo Y aquel gran solón La onda es que esta Para esta época La Emma Frost Ya la habían suavizado Yo no era tan villano Ya estaba llegando A caer en las redimidas Ajá Entonces El grupo este Tenía rebelidad Con los niñitos Pero no eran villanos Porque eran No, rebelidad Así Estudiantil Viene el león detrás De Britomán Y Britomán con el agua Y yo lo voy a salvar Con un rollo de lana Bueno Después La número 6 Cheetah De la DC Este Pues miren No lo decimos Toda la historia En un minuto Así que vayan a oír El episodio clásico De Cheetah Porque esa es la villana De Mujer Maravilla La villana de Mujer Maravilla Cabal Han oído tres diferentes Personajes Llamados Cheetah Bueno Cuatro técnicamente Pero uno Salió como tres Paquines Se olvidó la gente Entonces La más famosa Esta es Bárbara Ann Minerva Que es la Post crisis La doctora La doctora Que Esta Si se convertía En un Cheetah Humanoide Era poseída Por el espíritu Del dios Cheetah Las anteriores La de la Era de plata Y se pintaba la piel Con una bolsa de cheetahs Y así quedaban Se revolcaba Se revolcaba Bueno Las anteriores Habían sido Simplemente humanas Muy ágiles Con traje De piel Así como de cheetah Pero esta no Esta si se transforma Y tiene todas las habilidades Estas de Así Garras Que fea Salió en Wonder Woman 84 Bueno pero pegó cabal Con la película Bien apropiada La número 7 Tigra Pasó de cheetah A tigra Esta tigra Es de la Marvel Se llama Greer Grant Nelson Que está Originalmente Allá en la Los 70 Fue que salió Esta fue Fue Sujeto de un experimento Por el doctor Túmulo Así se llamaba Todo pasaba Sobre él Despacito Fred Nada más para pasar Sobre él En calidad de bulto Así Bueno y esta Ahorita es la novia Oficial de Moon Knight En la serie Comics ahorita Es el con qué Se lo andaba Cuenteando Durante la época De West Coast Avengers Desde entonces Desde entonces Quería con él Pero después pasó Por un Bergomara Por cierto Bueno la onda es que Originalmente Era una tipa Que tenía Enhancements Así traje de gato Y herramientas Gatunas No O sea Era una humana Con traje Por eso Con traje peludo No Era un tema De gato O sea Como Batman No es peludo Animal Prim Después la mutaron Y le hicieron peludo Y le hicieron peludo Eso quería llegar yo Pero excepto las partes Donde solamente No hizo traje Solo en bikini Ese era su Uniforme De De combatir Crimen Pelemos Contratanos Pero En bikini La Número 8 Wildcat De la DC Yolanda Montes Sorry que Esta no hay Ni una imagen En internet Donde se ve Era sexy La La serie De la Stargirl Me la mató A mí también Mira Fíjate que El traje No se ve Tan mal Pero La máscara La máscara Se ve horrible Es que Es que Es una gran Mascarota Y los ojitos Bien de cerca Y los cachetillos Esos Que le No sé Y los bigotes Los Los pómulos De la máscara Parecían de esa Mara Que les hacen Cirugía de plástica Que les dejan Los pómulos Enormes Sí Bueno La cosa Esta salió En Stargirl En versión Live action Ahí la conoce Un montón de gente Pero ella Era sucesora De Ted Grant El original Wildcat De la era dorada Era la La hijada Ahí salió al fin Alguien Un hombre El original Ahí está el hombre Pero él no tenía poderes de gato Él es solo un traje de gato Él era boxeador Está Catman Pero también Está Catman Muy bien Y está Mancat Ajá Muy bien Catmandú Era un gato Que se convertía en hombre Ajá Lo mordió un hombre radioactivo Ajá Y había un grupo argentino Lo mordió al cual Ajá A ver La número nueve Eris Del anime Cat Planet Cuties Mira Anime Cualquier anime Que te molestes en nombrar Va a tener una mujer gato Por ahí Pero elegí esta serie Porque es toda de mujer gato Diez Ahí ya lo cerramos Hay un vergo Entonces Esta era una Donde Son una raza Que se llaman Los Catras Donde Los Catians Perdón Donde han llegado a la tierra A buscar hombres O ratones Hombre ratón Hombre Mira Ellos Realmente lo que vienen Es a conocer la cultura Y así A hacerse amigos De toda la manera Pero La protagonista Que es esa que está a la derecha Que se llama Eris Ella sí viene a buscar hombres Porque Parece que esta especie A los 16 Entra en un celo Pero Palomísima Desenfrenada Escoge un tipo humano Un típico estudiante Secundaria El tipo No le hace caso El tipo así Pero la onda es que Para conocer la cultura humana Lastimosamente Se basan en unas revistas Que hallaron abajo De la cama Del tipo No Eso está bueno Por eso es que ahí están Con trajes de baño Así Escolar Y esta es una reunión Supuestamente con diplomáticos O sea Es humorística Es así de areta La vida se mire No Júramelo La reseña creo que está en el blog Ahorita Si la pueden buscar En el blog Comicicos.com Vayan ahí La número 10 Chitara Ahí está la Chitara La que despertó El gusto por los furris Hicen muchos Muchos geicos Que feya era la original Mira la original Tiene peinado de Pat Benatar La nueva versión Se ve bien Muy buen diseño Muy buen diseño Realmente No hay quejas Con la actualización Que le hicieron Ella era la única Hembra Thundercat Por mucho tiempo Hasta que llegó Pumar No Ah la felina Chiquita Sí La niña Pero era Más femenina Todos esperando La tercera temporada Cuando llegué a los 18 Nunca apareció Nunca apareció Hasta más chiquita Salió en el reboot Así que le hicieron Más niñita Sí Ella tenía Deja ver Aparte de ser súper rápida Como chita Ella tenía Un sexto sentido Tenía ciertas habilidades psíquicas Le permitían ver el futuro O comunicarse telepáticamente Entre A grandes distancias Pero que feo De brazalete Yo no puedo decir Que ella era Que en la Update Era de la misma Orden de monjes Que Yaga Ok Te voy a decir que sí Sí Sí, sí, sí Bueno Favor Voy a decir Sí